Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luz Sports y en el video de hoy vamos a hablar justamente de la MLB, traigo un video muy corto así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar to like, activar esa campanita que de esa manera me llevas demasiado vamos a hablar justamente de Dave Roberts porque termina siendo unas declaraciones antes de jugar el segundo de la serie contra el equipo de D-Bags de Arizona unas declaraciones que creo que no tendría que haber hecho, también vamos a hablar de los marojas de Boston porque este equipo de Boston están cortando cabezas allá en este equipo, ya que están despidiendo a los coaches despidieron también al traductor de Masataka Yoshida, vamos a hablar también del manager de los Rays de Tampa, Kevin Cash porque a Kevin Cash le queda un año de contrato y ya decidió que va a hacer con el equipo de Rays, sigue o se va vamos a hablar también de los Angels que terminaron despidiendo a alguien y pues bueno recuerden que tenemos la meta de llegar a los 30 mil suscriptores antes de que acabe el 2023, pues comenzamos bueno pues justamente comenzamos hablando del manager de Los Ángeles Dodgers Dave Roberts que antes de enfrentarse en el segundo de la serie contra Arizona D-Bags en donde por cierto este equipo de Los Ángeles están obligados a ganar y llevar la serie a Arizona 1-1 pues el manager Dave Roberts hizo unas declaraciones que a mí en lo personal me parece que no fueron inteligentes unas declaraciones que lo único que hace Dave Roberts es aventarse todo el peso encima o sea de por sí Dave Roberts hoy por hoy es muy criticado por lo que hacen los playoffs y ha sido un manager sumamente criticado en los últimos años pues ahora con las declaraciones que hace la verdad es que creo que no las tendría que haber hecho en primer lugar se tendría que haber quedado callado un Dave Roberts que sabemos que muchas veces no piensa lo que dice le gusta hablar, le gusta hablar y no piensa lo que dice como cuando habló mal de los equipos de su división a lo mejor tienes razón de que los equipos de tu división no han sido competitivos pero pues para qué los inspiras, o sea cuál es aquí el sentido de andar inspirando a los equipos de tu división sobre todo cuando San Diego, equipo de gigantes y los D-Bags de Arizona están peleando por un lugar en el comodín y que lo más seguro es que tú te los ibas a encontrar en los playoffs ahorita Arizona tienen las ganas de ganarle a Dave Roberts y callarlo entonces pues qué fue lo que dijo ahora Dave Roberts pues de acuerdo con Dodgers Nation el piloto de Los Ángeles Dodgers reveló que no ha encontrado la manera de cómo pues dirigir a este equipo encontrar esa fórmula exacta para dirigir a su equipo en la postemporada dice Dave Roberts que él ha sido el culpable de no apreciar el ritmo de juego en la postemporada es lo que dijo el manager Dave Roberts que miren Dave Roberts es un tipo que ha tomado decisiones muy complicadas en estos últimos años sobre todo en los playoffs y me parece que el equipo de Los Ángeles Dodgers hoy por hoy no necesitan un manager que aprenda a cómo se juega la postemporada o que siga aprendiendo a cómo se juega la postemporada necesitan un manager que sepa jugar la postemporada que ya tenga la fórmula de cómo ser campeón de la SE mundial y cómo jugar postemporada ahorita Dave Roberts nada más en la presentación ya se equivocó en poner a Clayton Kershaw en abrir el juego 1 ante Arizona sobre todo porque Clayton Kershaw no tiene buena marca en los playoffs es un pelotero que si algo se le ha criticado a Clayton Kershaw toda su vida al igual que Justin Berlander es que son peloteros que luego en los playoffs les cuesta trabajo aunque Justin Berlander ha ido corrigiendo eso desde la campaña anterior pues Clayton Kershaw sí le ha costado trabajo le ha costado muchísimo pero muchísimo trabajo en los playoffs y una vez le costó trabajo en el primer juego ante los D-backs de Arizona entonces si Dave Roberts y los Dodgers no ganan la SE mundial hay que ver qué es lo que va a pasar porque Andrew Friedman yo creo que Andrew Friedman es un genio creo que es un tipo hoy por hoy de los mejores en su posición muchos equipos les encantaría tenerlo pero yo sí no entiendo cuál es la obsesión de Andrew Friedman con Dave Roberts cuando has tenido la oportunidad de buscar mejores managers por ejemplo yo creo que lo que tenía que haber hecho Andrew Friedman era despedir a Dave Roberts e intentar hacerte de Bruce Boshi ese hombre ya está bien pero bien probado en los playoffs él sí sabe cómo juegan los playoffs él no está descubriendo cómo se juegan los playoffs él claramente sabe cómo se juegan los playoffs entonces pues bueno lo que dice Dave Roberts para mí creo que no lo tenía que haber dicho se tenía que haber quedado callado y ahora a ver cómo le va en estos playoffs 2023 si te elimina Arizona imagínate bueno pues hablemos justamente de los marrojas de Boston el peloteo de Boston Alex Verdugo una vez más le mandó un mensaje a esta gerencia de acuerdo con Gene McCaffrey de The Athletic Verdugo quiere continuar con Boston toda su carrera esto es lo que mencionó ojalá me quede aquí con Boston amo esta organización se lo he dejado en claro a la directiva obviamente al adquirir un nuevo gerente general no estamos muy seguros de hacia dónde vamos sé que al final del día solo hay que trabajar duro jugar duro a Verdugo le queda el 24 y agente libre bueno pues vamos a hablar justamente de los cambios que acaban de hacer el equipo de Boston tanto cambios en el equipo de Boston o sea en el equipo de MLB y en el equipo de AAA en el equipo de AAA despidieron al coach de Pichot y también al coach de Bateo y aquí en el equipo de MLB no despidieron al coach de Bateo que parece que se va a quedar pero sí despidieron al coach de Pichot y terminan también despidiendo al coach de tercera base el coach de tercera base Carlos Febles que fue muy criticado en este mes de septiembre porque no había sido agresivo no mandaba a los corredores cuando tendría que haberlos mandado y al final este lo terminan despidiendo este hombre llevaba en Boston desde el 2007 y le dicen bueno que te vaya bien y el otro fue su coach de Pichot Dave Bush que él llegó a Boston en el 2019 este y pues bueno Dave Bush nunca es más duró demasiado Dave Bush duró 4 años no tendría que haber dudado 4 años en esta campaña solamente enfocándonos en esta campaña la equipo de Boston en Pichot fueron el equipo número 21 en efectividad 4.52 una efectividad mediocre fueron el 24 en promedio de oponentes 2.56 24 en honrones 28 que permitieron 28 honrones y este pues bueno terminó en el sótano y obviamente el Pichot se les cayó otra de las cosas por las que el equipo de Boston decidieron despedir al propio Dave Bush fue porque Ryan Brazier el ahora relevista estrella de Los Ángeles Dodgers básicamente lo de Ryan Brazier el caso de Ryan Brazier terminó evidenciando que Dave Bush es un pésimo coach de bateo ¿cómo es posible que en 4 años que Dave Bush llegó en el 19 ¿cómo es posible que en 4 años nunca encontrara este hombre el problema de Brazier y los Dodgers en 10 días lo encontraron? no solamente eso ¿cómo es posible que en un año Dave Bush no encontrara el problema Jake Dickman y los Rays de Tampa Bay en unos meses se lo encontraron ¿cómo es posible que no encontraran el problema de Little y los Rays se lo encontraron? entonces claramente ahí demuestra que el coach se picheó es malísimo muchos dicen es que tuvo suerte con los novatos no hay que analizar bien esto Dave Bush no fue parte de la mejoría que tuvieron los novatos fue gracias a Pedro Martínez no Dave Bush Pedro Martínez Pedro Martínez trabajó con Bello trabajó con Crawford trabajó con Winkowski gracias a Pedro Martínez estos novatos parece que tienen futuro en grandes ligas porque si hubiera sido por Dave Bush olvídense hubieran tenido campañas malísimas entonces al final Boston toma una buena decisión en despedir a este señor a ver quién llega ahora bueno pues equipo de Boston también despidieron al traductor de Masataka Yoshida esto con información de Pete Abraham de The Boston Globe dice equipo de Boston que lo despidieron porque sintieron que la comunicación entre Yoshida y el cuerpo técnico no fue de la no fue mejor no fue de todo buena de hecho dicen que van a buscar a alguien que pueda ayudar un poco más hay que recordar que Yoshida pues no habla inglés es su primer año viviendo a Estados Unidos no tiene idea del inglés y solamente habla japonés es por eso que Yoshida pues tenía su traductor y equipo de Boston pues han decidido despidir al traductor y esperan contratar a uno mejor bueno pues hay que hablar justamente de los Angels este equipo terminan despidiendo a su coordinador de desempeño de picheo Dylan Alex Roth no volverá para la campaña 2024 dice Alex Roth que gracias a los Angels por estos últimos cuatro años que está agradecido por el apoyo de los colegas y de los jugadores que es un honor estar involucrado en este proceso de desarrollo y que está muy muy agradecido pues los Angels haciendo limpieza ya dijeron que North continúa field naming despiden a este hombre y pues bueno veremos a quien más terminan despidiendo y ya para cerrar el video de hoy tenemos que hablar de Kevin Cash el manager de los Rays de Tampa Bay después de la eliminación de los Rays en playoffs ante los Rangers Mark Topping periodista de los Rays de Tampa Tampa Bay Times le mencionó al propio Cash si va a seguir con este equipo si se siente bien si está contento hay que recordar que a Cash le queda un año de contrato que sería ya el 24 y después agente libre ah no olvídense tiene un año de contrato y tiene una opción para la campaña 2025 una opción para el 25 o sea básicamente son dos años y miren el propio Cash en este momento está sonando para los guardianes de Cleveland al final pues ya dice que no que él está feliz en Tampa que se quiere quedar en Tampa entonces los equipos interesados en Kevin Cash pues van a tener que buscar a otro en mi en lo personal me parece una buena decisión creo que Kevin Cash es un tipo que es el manager ideal para Tampa yo no me imagino otro manager en Tampa creo que es un tipo que sabe trabajar bien con los jóvenes y lo que necesita Tampa es eso trabajar bien con los jóvenes un manager que le dé confianza un manager que sepa trabajar con los jóvenes y se ha visto con Shane McConaughey en James Springs el propio Love entre otros peloteros que básicamente los ha tratado muy bien el propio Kevin Cash y parece que ese es el estilo de Kevin Cash trabajar con los jóvenes por eso ha tenido éxito en Tampa y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto con los jóvenes Gracias.